A estos militares destacados en la selva peruana, les falta algo. Mujeres. Usted se va a hacer cargo de algo muy importante. Y este tímido capitán. Desde ya le digo que he sido fanta, su propuesta me ha caído del cielo. Va a reclutar a las más buenotas del pueblo. Podría quitarse el vestido. Eso quiere decir que le gusta. Su tropa estará complacida. ¡Hit! ¡Hurra! Pero esta colombiana lo pondrá en la línea de fuego. Me recuerdo que soy un hombre casado, señorita. Igual que la mayoría de los hombres con los que me acuesto de tanto. La espectacular Angie Cepeda en el rol más sensual de su carrera. Y Salvador del Solar, aclamada internacionalmente. Gracias a usted y a su sacrificada servidora. Desde Perú llega... Uno pechuga, dos sandras, tres... Pantaleón y las visitadoras. Estreno domingo 22, 11 p.m. Este 8 Pacífico. Por Cine Latino.